A ver pipi Ay no, 21 pa'a Oshiet Estado de la misión comenzando Estamos casi adi pipi No estoy bien, no se ve nada No, 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 no Gracias. Gracias. ¿Se escucha o me va bien? Configuración... No, sinceramente no. No me dejaba más de que 1080. Se supone que tendría que verse bien. ¿O no? Está bueno escucharte hoy. ¿Te escuchas a vos a través del audio o no? ¡Oh! Bueno Pipi, vamos a jugar este Diego Slash. Ahorita a veces se va a repetir. Clasificatoria. Invitamos. Invitamos. Invitamos al Pipi. Vamos a probarlo en otra. Probaron una de una personalizada. A ver si se ve una. Ahí tengo que añadir la ventana. ¿Qué es la que añadió? Oye, se ve en 480. Uno y dos o menos. Pipi, ¿se ve en 480? En serio. Pero... Es que no sé cómo subir será. Pero... No, no, no. A ver. Acá se está desplieguimos a la ventana. ¡Ja, ja, ja! ¿La ves? Sí. Sí. Te dice en el LOS. En la LOS. ¡Ja, ja, ja! Está ahí en la LOS, Pipi. Esa que es tu. Esa que es tu. Esa que es tu. ¡Qué gordo, Banano! Un saludo... Un saludo... Un saludo... Un saludo... Un saludo... Un saludo... Pronto... Así es que por favor... Debo. Ah, te voy a... Cancelar la transmisión. La entrada ya salió. La entrada ya salió. Este... Bueno, Pipi... En directo, a ver Estoy en el OBS, pipi Yo soy yo riéndome en 480 Que feo, un espectador Ahora si No se ve, riéndome A ver 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 Bienvenidos a mi Estadio Tauro A ver 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 No se escucha un carajo el audio, pipi Hay que seleccionar lo del audio, pipi Hasta que no seleccionemos el audio, no vamos a poder ¿De donde, pipi? ¿De opinión? Porque tengo, una notificación de Youtube A ver si se enojó el audio primero, que buena pimpi. Subió el audio pimpi. Que bueno pimpi. Se sigue escuchando. Ahí está, ya agregue los altavoces ahí. Lo diría bastante bien. Avísame. Está en el stream muy mío. Está muy mío pipi. Ahí lo estoy agregando en el stream. A ver, vamos por el 1080. A ver, vamos por el 1080. Capturar salida de audio. Si hace clic en la grana. Que bueno pimpi. Ahí se escucha bien. Ahí está ya arriba de los altavoces ahí. Y la batería va a ser bien. Ahí está bien. Ahí está bien. Ahí está bien. Ahí lo estoy agregando en el stream. Qué bueno. Ahí está bien. Ahí lo estoy agregando en el stream. Ahí creo que estamos bien no? Si. Si, bueno. Igual se escucha más audio que se escucha a mí. Ahí se escucha arriba. Si, vos se escuchas arriba. Ahí está bien. Ahí está bien. Ahí está bien. A la salida de audio tenes que modificar de alguna manera, subir los decibeles o algo Se debería escuchar bien Tengo el micrófono demasiado lejos, no? A la salida de audio tenes que... A la salida de audio tenes que... A la salida de audio tenes que modificar de alguna manera, subir los decibeles o algo Se sienten mis cliqueos pipi Mis cliqueos se sienten Aló, aló, aló Se debería escuchar bien A la salida de audio tenes que... Se sienten mis cliqueos Mis cliqueos se sienten Aló, 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 aló. Lo siento, mis chiquillos. A ver... ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Eh? ¿Cómo va a ser? Este video va acá por el Instagram. ¿Cómo va a ser más lejos, no? Yo no sé quién se ríe. Está, impecable, Pipi. Ya está, cerramos el OBS acá. ¡Está, está, está! ¡Está! Ya está, me murí. No, dale. Tirá una arma, a ver. Para, vamos a dejar de compartir pantalla acá, ¿no? Hola, Pipi. Hola. Tranquil, toda la mierda. Hola. 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 ¿Qué? Bueno. La transmisión y estamos ready pipi, vamos a abrirle el LOL. Para todos los que estaban mirando el stream les pido disculpas, sufrimos una click de falla técnica. Ya estamos comunicándonos con Antel para solucionar dicha falla. Aparentemente el ruso se aprendió fuego, pero ya lo estamos solucionando con una tostadora. Ah mierda, escucho tres veces lo mismo, saco de acá la mierda. Si, si, ya era. Bueno, le mandas a Aram antes que me te haga coger algo. No, está Dross ahí. No, dije Aram no solucion. Bueno pipi, casi lo mismo. Casi, si. Vamos para acá, vamos a poner los temas de paso, eh. Aunque en realidad los temas los tenés por nuevo. Si, pipi no puedo poner temas de música de spotify porque obviamente me voy a terminar engarchando con copyright. Uhhh aguanto el copyright, papá. ¿Querés copyright? ¿Querés copyright? ¿Querés copyright? Bueno, para los que recién se unen al stream, este. Damos asco. No hay nada, después de ir abajo. No hay nada. ¿Cómo que no pipi? Pará que voy a copiar el link y ya. Lo voy a empezar a spammar, eh. Lo spameo por otro lado. Lo del chile. Lo del chile. Lo del chile. ¿Vos estarías para ponerlo en lo del chile? ¿Te animás? No, da igual. Toma pipi yo te paso el link. Ponelo donde quieres. Ok, me gustaría primero probar si se ve o no. Vos pipi, encontramos partida. Partida, eso no me queda muy liguera. ¿Estás probado? Si, si pipi. Bien, aquí vamos. Oh, papá, el boli es lo que más rinde. Este cambio... Lo que no te mata, te infecta. Pipi, ¿qué hago? ¿Tradeo o no? Oh. ¿Eh? O no. ¿Eh? Pará pipi, pará, pará, pará. Se robó mi vida. Quiero intercambiar a Queen. Ni en pedo, ni en pedo. Dame. Por justo lo que querías jugar. Uh, Warby, papá, dámelo. ¿No tenés para parolear ahí? No. Dámelo. Justicia alada. A ver, ¿qué hago yo? ¿Me quedo con Warwalk? ¿Anunu? No, no. Te lo regalé. Todo tuyo. Eh... Dokkana... Hacemos isis. No, soy re-compañado. Chesa! Papá, mirá, mirá cómo era el pom. Este... Ah, acá está. Quiero copiar el link de esto. Compartir. ¿Y a quién se lo quiero mandar? Copiar enlace. Ahora vamos para Whatsapp. Y empezamos. ¿A vos te conozco? Fuego las runas. No, pipi. Fula P. Es lo que más rinde. Es Fula P, sí. Sí. ¿Quién más juega LOL de acá? Fagundo, a vos te paso. Sí, va para ahí, toma. Pipi Macho en compañía. Creo que le puso un muy buen nombre a mi stream. Definitivamente. Después tenés que ver... Uy, me va a sacar la pinta que dice mierda. ¿Qué hay ahí Pipi con Thanos? Hay fotos que la ciega no quieren ver para meter presa. Ah, sí. Tengo que añadir la pantalla de carga del LOL, ¿no? Confidencial. Confidencial. Más. Senador. Ful perto de Uber Empezó con Katichol. Empezó con Día. Abogante estar estátando. Viva en la cama. Suscríbete. Estas están en parang favoritos. Viva enys marca. Aguditados. Gracias. 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 Gracias.